Tienes el don para reconocer cada color del horizonte en donde seres Tienes el don para poder llevar tu realidad a lo más alto Hola amigos, hola amigos, muy buenas noches, buenas noches, saludos desde Barcelona Buenas tardes a las personas que se conectan desde otros lugares del mundo Sean todos bienvenidos, estamos aquí pues nosotros en este, aquí vemos a Erwin Ariel Reyes que nos hace con la mano Claro que sí, aquí puntuales, puntualísimos, bienvenidos Erwin, bienvenidos a todos ustedes empresarios Y sobre todo los invitados que están aquí por primera vez, aceptando esa maravillosa invitación Del día de hoy a escuchar un tema tan importante, tan interesante como es la fiebre que cubre muchísimos, muchísimos temas dentro de este tema tan interesante Les damos la bienvenida también a las personas que se están conectando desde la página de Facebook Sean todos bienvenidos, Noralex, buenas tardes desde Guayaquil Gina Gózema, buenas tardes, muchas gracias, dice Gina, gracias a ustedes por conectarse Yo si José Luis me da un tiempito aquí, a mí sí que me da gusto leer estos mensajes que tenemos aquí Hasta eso damos tiempo a que entre el doctor, pues ya sabemos que el tiempo del doctor es oro Por eso nosotros lo apreciamos muchísimo que él nos esté en esta sala los días jueves con todos nosotros América Romero, buenas tardes José Luis y Doris, bendiciones, muchas gracias por compartir este taller de salud Con el doctor Jorge Rueda, Javier Mera, estoy trabajando por eso tengo cámara apagada Pero sí estoy escuchando, claro que sí Tenemos a Vladimir Narváez, buenas noches, gracias por la invitación Doris y José Luis Aquí nos saludan desde Panamá, Toribio Obrego, Jamie Trayña, nos saludan desde Costa Rica, de Argentina Nos saludan desde Córdoba, Argentina Darisa nos saluda desde Honduras, desde Costa Rica, Mercedes López, Elías Melo, buenas tardes José Luis y Doris Saludos desde México, Gina Gózenbach también, la tenemos a la señora Gina aquí en la sala Buenas noches a todos, saludos desde Italia, México Bueno, me equivoqué de Gina, ¿eh? Teníamos a una Gina Gózenbach y a otra Gina Coronel Sean todas bienvenidas Mari Gómez, buenas tardes Desde Bogotá, desde Argentina Nos saluda Carla Edith Pineda, nos saluda desde México Jenny Traya, nos saluda desde Costa Rica Saray, desde Lima, Huaray Miren, aquí está el Florallara, saludos Andrea González nos saluda desde Costa Rica Andrea González desde Costa Rica Ana Prieto, desde Bogotá, Colombia Colombia, en Manosaluda desde Buenas tardes Desde Avilés Bueno, tenemos aquí también En la página Miren, qué emoción tener a muchos A muchas personas aquí queriendo escuchar A nuestro doctor El doctor Jorge Rueda Que nosotros apreciamos muchísimo, muchísimo El tiempo que nos dedica Ya sabemos que su tiempo es oro Y nosotros apreciamos José Luis Eso muchísimo, muchísimo Sean todos bienvenidos Yo no le voy a quitar mucho tiempo Desde Barcelona José Luis y Dori Los recibimos con todo el cariño siempre Y a mí me encanta decir esta frase Doctor, ya lo tenemos por aquí A ver José Luis, si tenemos al doctor Claro que sí Aquí lo tenemos Doctor, saludos Desde Barcelona La sala toda suya Muy buenas tardes Buenas tardes Buenas noches allá Para usted Doctor, se silenció Ahora ya está Ahora sí Muy bien Ok Ahí me indicas cuando se silencie Por favor Ok Bueno Este Bueno, estábamos en el saludo Bendiciones para todos Gracias por estar aquí Aprendiendo Escuchaba los saludos De diferentes partes De nuestro bello planeta Así es que Igualmente Un gran abrazo Para todos ustedes Muchísimas gracias Para los que tienen Su cámara abierta Se silenció 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 Ahí Ahí me escuchan Sí 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 Es que por algunas circunstancias Tal cual persona no puede Abrir su cámara Pero pues Es tal cual excepción De resto Abran su cámara Para que Podamos estar Aprendiendo Cara a cara Bueno Dialogando hoy Acerca de un tema Supremamente Supremamente Fácil de manejar Pero que es De gran desconocimiento Para la mayoría De las personas Y que cuando no se maneja Bien Eh Puede desencadenar Problemas demasiado severos Con consecuencias Graves para toda La vida Y es Nosotros Cómo reaccionamos Ante una Fiebre ¿Qué es? Aquí no me dejan Hacer esto Ahora Los que son Me dicen ¿Qué me dices? Los que son Padres de familia Los que tienen Sus niños Tienen sus abuelos Tienen sus nietos Perdón Son sus Abuelitos Que tienen sus nietos Y que Como padres O como abuelitos Nos escandalizamos Tremendamente Pero tremendamente Cuando un niño Tiene Fiebre ¿Qué es la Fiebre? La fiebre Son las Temperaturas Superiores A 37 Grados Porque Lo más Lo normal Es de 36.5 Hasta 37 Es La temperatura Normal En días Soleados En días Calurosos Por ejemplo La tarde Que está Haciendo Ahorita Aquí En Guayaquil La persona Puede tener Una Temperatura De 37.5 De 37.6 Sin Que eso Signifique Que hay Fiebre Si no Es por El Ambiente Es Por La Humedad Por el Calor Externo Que hace Que El Cuerpo Pueda Tener Esa Temperatura Sin Necesidad De Fiebre Considerando Se llama Un Problem De Salud La Fiebre Cuando La Temperatura Está Por Encima De 37.8 O De 38 Y Considerándose De Alta Peligrosidad De 39.5 En Adelante Una Fiebre De 40 Una Fiebre De 41 Sea Un Niño Sea Un Adulto Puede Estar Disvariando Puede Estar Presentando Problemas Severos Con Su Sistema Cerebral Así Es Que Que Es Lo Que Origina Una Fiebre Porque Se Da Una Fiebre El Cuerpo Reacciona O Por Un Auto Ataque Inmunológico Me Dicen Que Se Apagó El Audio No Me Están Escuchando Si Doctor Si Nosotros Bien Escuchamos Todos Dice Que La Persona Que Escribe Que Se Apagó El Audio Revise Su Audio Revise Sus Cables A ver Si Tiene Algún Cable Suelto No Sus Tornillos Sus Cables A ver Si Tiene Algún Cable Suelto Entonces Es 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 muy Importante Saber Por Que Se Da La Fiebre Hay Una De Las Causas Principales Que Es Por Auto Ataque Inmunológico Que Quiere Decir Eso Cuando El Cuerpo Se Empieza A Auto Atacar Por Alguna Circunstancia Bien Sea Relacionada Con Intestino Permeable Con Algún Tipo De Sistema Degenerativo A Nivel Celular Una Muy Baja De Defensas Por Desnutrición Medios Externos Que Hacen Agresión Del Cuerpo Y De Una U Otra Forma El Cuerpo Empieza A Auto Atacarse Y Cuando Empieza Ese Auto Ataque Se Originan Las Fiebres Y Hay Muchas Pero Muchas Enfermedades Y Problemas De Salud Que Se Dan Por Auto Ataque Auto Ataque De Sistema Inmunológico Los Otros Factores Importantes Para Que Se De Fiebre Es El Ataque Por Virus Y El Ataque Por Bacterias Lo Que Se Llaman Las Infecciones Virales O Las Infecciones Bacteriales ¿Cómo Se Pueden Saber Cómo Se Pueden Reconocer Pues Simplemente Con Cultivo Un Examen De Laboratorio Que Se Llama Cultivo Según El Sitio Donde Hay El Dolor Donde Haya La Molestia Pues Asimismo Se Hacen Cultivos Se Puede Hacer Un Cultivo De Orina Se Puede Hacer Un Cultivo De Esas Fecales Se Puede Hacer Un Cultivo De Saliva Que Se Llaman Esputo También Se Puede Hacer Un Exudado Falingio Que Es En La Garganta También Se Puede Hacer Un Cultivo De La Sangre En Laboratorios Se Pueden Hacer Cultivos Para Detectar Para Detectar En Donde Están Los Virus En Donde Están Las Bacterias En Donde Están Las Infecciones El Meollo Del Asunto Cuál Es En Donde Está La Peligrosidad Que A La Más Remota Subida De Temperatura De Nuestros Niños De Nuestros Hijos De Nuestros Nietos O De Nosotros Mismos De Inmediato Acudimos A Que A Un Medicamento Antifebril Sea Paracetamol O Todos Sus Derivados Que Reciben Diferentes Nombres Como El Acetaminofen Que Es El Paracetamol Y Acetaminofen Es El Mismo Y De Ahí En Adelante Hay Muchos Derivados O Muchos Nombres Y Según El Laboratorio Le Bautizan Con Un Nombre Diferente Pero Siempre El Principio Activo Va A Ser El Mismo Y Que Pasa Cuando Una Fiebre La Atacamos Con Un Con Un Elemento Químico De Estos Con Un Paracetamol Con Acetaminofen Que Sucede Primero Que Todo Le Hacemos Una Agresión Muy Fuerte Al Hígado La Forma De Atacar Una Fiebre La Errónea Errónea Forma De Atacar Una Fiebre Es Utilizando Estos Químicos Y Más Aún Cuando Se Utiliza Algún Tipo De Antibiótico Donde No Se Ha Hecho Previamente Un Cultivo Y Se Utiliza Un Antibiótico Estamos Acostumbrados En muchas Ocasiones A Automedicarnos De De Si Que Los Seres Humanos Por Naturaleza Somos Abogados Y Somos Médicos Abogados Cuando El Amigo Le Comenta Tengo Tal Problema Tengo Este Problema Ay Eso No Se Abobo Eso Demándela Eso Haga Esto Eso Haga Otro Pongale Un Abogado Y Somos Abogados Por Naturaleza Y Somos Médicos Por Naturaleza Porque Me La Mayoría De Seres Humanos Abogados Y Médicos Pero Nosotros Erróneamente Cuando Nos Automedicamos Y Utilizamos Un Antibiótico Que No Es El Adecuado Y Que No Se Ha Hecho Previamente Un Cultivo Se Empiezan A Crear Unos Problemas Supremamente Graves Y Difíciles Empecemos Porque Una Fiebre Para Que Es La Fiebre Ya Sabemos Por Qué Es Por Un Auto Ataque O Por Un Auto Ataque Inmunológico O Por Una Infección Viral O Bacterial Y Eso Ocasiona Que Se Eleve La Temperatura Ahora Por Qué Para Qué Se Eleva La Temperatura Porque El Cuerpo Es Una Máquina Perfecta Es Una Fábrica Perfecta Y Cuando Se Eleva La Temperatura Del Cuerpo De Inmediato Se Activan Alarmas Se Prenden Alarmas Así Como Los Bomberos Cuando Hay Una Llamada De Auxilio Hay Un Cilindro De Gas Escapando Hay Un Carro Incendiándose Llaman A Bomberos Se Prende La Alarma Y Todos Los Bomberos Entran A Actuar En El Cuerpo Es Exactamente Lo Mismo Cuando Hay Un Al Alarma Por Estas Circunstancias El Cuerpo De Inmediato Reacciona Activando La Temperatura ¿Para Que? Que Sucede Cuando Se Activa La Temperatura Del Cuerpo Salen Los Bomberos Que Tenemos En Nuestro Organismo Salen A Trabajar De Inmediato Esos Bomberos Se Despiertan Y Salen A Trabajar Linfoncitos Monocitos Macrófagos Linfoncitos T Todo Nuestro Sistema Inmunológico De Inmediato Se Activa Se Estimula Cuando El Cuerpo Tiene Temperatura Alta La Mejor Manera De Poder Trabajar Y Bloquear Un Proceso Infeccioso Es Cuando La Persona Tiene Fiebre Nosotros No Debemos De Ver La Fiebre Como Un Enemigo Jamás Nunca La Fiebre Tanto En Adultos Como En Niños Es Activar Defensas Activar Sistema Inmunológico Lógico Que La Fiebre En El Caso De Los Niños Quiero Que Pongan Mucha Atención En Solamente Una Hora Una Fiebre En Un Niño Lo Puede Deshidratar Totalmente Al Cabo De Tres Horas Los Ojitos Ya Están Hundidos En El Caso De Los Adultos Puede Darse Entre Tres Horas Y Seis Horas O O O O Lo Primero Que Tenemos Que Hacer Ante Una Fiebre Que Es Hidratar 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 Hay un Alimento Que Tiene Que Tomarse Como Si Fue Se Agua Que Es El Aloe Beta Algunos Países Tienen Alimento Que Se Llama Ego Life También Muy Importante Utilizar El Ego Life Porque Cuando Se Presenta Una Fiebre Se Pierden Muchos Electrolitos En Solamente Una Hora De Fiebre Se Pierden Cantidad De Electrolitos Entonces El Primer La Primer La Primer Acción Hidratar Hay Que Estar Hidratando 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 Cuando Compramos Los Hidratantes Químicos De Farmacia Vienen Con Una Cantidad De Cosas Que No Deberían De Venir Entre Ellos Saborizantes Endulcorantes Muy Poco Regulación De Sodio Potasio La Mejor Hidratación Es El Agua El Agua Si Tenemos El Ego Life Son Los Electrolitos Que El Cuerpo Necesita Si Tenemos El Aloe Beta Es Una Hidratación Perfecta Que El Cuerpo La Necesita De Inmediato Cuando Ya Esa Fiebre Está Pasando De 38 Tanto En Niños Como En Adultos Que Más Tenemos Que Hacer Aparte Hidratarlo Entendamos Que Es Totalmente Normal Durante Tres Días La Fiebre Es Totalmente Normal Tres Días Usted No Se Asuste Y Que Mi Hijo Ya Lleva Dos Días Con Fiebre Eso Es Normal Es La Biología Normal Del Cuerpo Y Ahora Que Hago Ya Van Tres Días De Fiebre Eso Es Normal Es Lo Que El Cuerpo Dura En Hacer Un Bloqueo Total Total De Una Fiebre Pero Que Es Que Está Subiendo Mucho La Fiebre Ahí Es La Otra Forma De Actuar Que Toca Hacer De Inmediato Un Baño De Agua Tibia De Inmediato Ah Es Que Le Sube Durante La Noche Se Le Sube Cuatro Vez La Fiebre Cinco Vez Se Sube La Fiebre Perfecto Pues Durante La Noche Báñese Cuatro Vezes O Báñese Cinco Vezes Que Es Al Niño Igual Al Niño Entonces Bañe Unas Cuatro Vezes Durante La Noche Con Agua Tibia Y Va A Mantener Esa Temperatura Completamente Controlada Que No Suba A Niveles Riesgosos Entonces Ya Sabemos Que Es La Fiebre Que Es La Temperatura Superior Ya Sabemos Por Que Causas Se Dan Que Es Por Auto Atac Inmunológico Que Es Por Virus Que Es Por Bacterias Ya Sabemos Que Toca Hidratar Bastante Electrolito Aloe Beta Ego Life Mucha Agua Que Cuanto Tiempo Es Normal Totalmente Normal Tres Días Una Fiebre De Un Día Perfecto Dos Días Muy Bien Tres Días Muy Bien Cuando Ya Una Persona Entra A Cuatro Días De Fiebre O Un Niño Entra Cuatro Días De Fiebre Ahí Si Hay Que Ver La Posibilidad De Utilizar O Ayudarle Al Cuerpo Con Un Antibiótico Siempre Y cuando El Tratamiento De Antibiótico Vaya Acompañado De Elevar Probiota Intestinal Todas Todas Las Personas Que Se Han Hecho Tratamientos Médicos Con Antibiótico Difícilmente Alguno De Ustedes Se Ha Escapado De Una De Una Situación De Estas Que Le Hay Suministrado Antibiótico Bien Sea Inyectado O Bien Sea A Nivel Oral El Antibiótico Tiene Siempre Ya Terminó Si le Mandaron Cuatro Días De Antibiótico Haga Sus Cuatro Días De Antibiótico Y Después De Eso El Tratamiento Para Reforzar Probiota Intestinal Mi Pregunta Es Aquí Hay Conectadas Personas De Muchos Países De Muchos Sitios En Los Países Donde Yo He Estado No Se Hace Eso Mi Pregunta Es A Ustedes Cuando Les Han Dado Un Tratamiento Antibiótico Les Han Mandado Después De Su Tratamiento Antibiótico Que Fortalezca Su Flora intestinal Su Flora bacteriana Porque Hasta Donde Yo Tengo Entendido Y En los Países A Los Cuales He Hido Médicos Con Los Cuales He Hablado Amigos Que Tengo En Muchos Países Me Dicen No Ese Manejo Aquí No Se Hace Se Le Mandan Sus Cuatro Días Sus Cinco Días Sus Seis Días De Antibiótico Y Ya Pare De Contar Pero Nunca Se Toma La Precaución De Que Ya El Antibiótico Eliminó Unos Agentes Malignos Unos Unas Bacterias Pero Asimismo Eliminó Bacterias Buenas Que La Probiota Intestinal Entonces Hay Que Elevar La Probiota Intestinal Siempre Tengamos En Cuenta Que Es Probiótico Son Los Animalitos Que Nos Ayudan A Muchísimas Funciones Pro Probiótico Los Animalitos Que Están En La Caja Abdominal En La Cavidad Digestiva Que Nos Ayudan A Muchas Funciones Entre Ellas Fabricar Neuronas Fabricar Hormonas Como La Hormona De La Felicidad Pero Hay Otro Termino Que Se Llama Prebiótico Que Es Prebiótico En La Comidita De Los Probióticos Los Probióticos Siempre Necesitan Comidita Que Son Las Fibras Ellos Eso Se Alimenta Pero Hay Un Elemento Químico Desastroso Que Lo Utiliza La Medicina Convencional Que Se Llama Antibiótico Fíjense Fíjense Los Términos Probiótico Prebiótico Antibiótico Entonces Siempre Después De Cualquier Tratamiento De Antibiótico La Persona Tiene Que Fortalecer Su Probiota Que Ha Sido Eliminada Por El Antibiótico Ahora ¿Qué Sucede Cuando A una Persona Por ejemplo En el Caso De Los Niños Que Es Muy Frecuente Pasaron Tres Días De Fiebre Y El Nino Entró A Cuatro Días De Fiebre Entonces El Médico Le Suministra Cuatro Días De Tratamiento De Antibiótico Pero Ustedes Como Papitos Responsables O Como Abuelitos Responsables Dicen Ah Ya Pasó El Quinto Día Ya El Niño Está Bien Ya No Tiene Fiebre Y Entonces ¿Qué Hacen? No Completan El Tratamiento Que Se Les Mandó De Los Cuatro Días O De Los Tres Días Pero ¿Para Qué Le Doy? ¿Para Qué Le doy? Si Ya Le Di Un Día Y Ya El Niño Está Bien O Con Ustedes Mimos Pero ¿Para Que Me Tomo Porque Usted Como Ya No Tiene Fiebre Pero No Hizo El Tratamiento Adecuado Esos Animalitos Hacen Algo Que Se Llama Mutación Mutación Y Quedan Dentro Del Cuerpo Causando Infecciones Diferentes Infecciones Al Intestino Grueso Infecciones Al Intestino Delgado Infecciones A La Bolsa Del Estómago Pero Aquí Viene Algo Muy Grave Infecciones Al Páncreas Y Cuando Hay Una Infección Constante En El Páncreas Escuchen Bien Y Apúntelo Con Mayúscula Se Convierte En Diabetes Tipo 1 Que Es La Diabetes Más Peligrosa Que Hay Que Es La Diabetes Más Grave Que Hay Que Es La Diabetes Casi Que Imposible Casi Que Imposible De Rehabilitar Muy Muy Diferente A La Diabetes Tipo 2 Muy Distinta Y Diabetes Tipo 1 Que Se Generó Por Un Ataque Viral O Un Ataque Bacterial De Una Infección Que No Fue Bien Tratada Que No Fue Eliminada En Su Totalidad Que Usted Simplemente Seguió Porque Ya En El Cuarto Día No Había Fiebre Ya En El Quinto Día No Había Fiebre Y Suspendió El Tratamiento Y Eso Tanto En Los Niños Como En Los Adultos Les Origina La Diabetes Tipo 1 Es Lamentable Ver Cómo Existe Una Gran Industria Yo Le Llamaría La Mafia La Mafia De La Farmacología Y Uno De Ellos Es La Insulina Con Unos Precios Unos Valores De Insulina La Cosa Más Tremenda Hay Insulinas Que Cuesta El Tratamiento 350 Dólares Semanales Hay Otras Insulinas Que Cuestan 220 Semanales No Importa Si Es Una Insulina De Tipo Animal Si Es Una Insulina Sintética Si Es Una Insulina De Acción Baja Si Es Una Insulina De Acción Rápida De Acción Lenta Hay Muchos Tipos De Insulina Pero La Insulina Las Insulinas Es Una De Las Grandes Industrias Industrias Fábricas Fábricas De Dinero Y Estas Fábricas De Dinero Se Lucran Porque Una De Las Cosas Que La Población No Recibe Es Información Como Una Simple Y Pendeja Inofensiva Fiebre Se Puede Llegar A Convertir En Diabetes Tipo Uno Cuando Nosotros Pensamos Que Esa Fiebre Fue Simplemente Inofensiva Y Que Ya Le Dimos Su Tratamiento Que En El Cuarto Día Ya No Hubo Fiebre Y Desapareció El Problema Pero Quedó Incubándose Adentro Una Mutación Afectó El Páncreas Y Lo Volvió Diabético De Los Más Graves Que Es El Tipo 1 ¿Por qué Razón Este Tipo De Información No Lo Está Recibiendo La Población No Hablemos Solo De Colombia De Perú De Chile Argentina Ecuador No Hablemos Solamente De Esos Países Porque Les aseguro Que En Europa Y Estados Unidos Tampoco Se Está Haciendo Este Tipo De Información Tampoco Se Está Educando A La Población En Este Tipo De Información La Fiebre La Fiebre Es amiga Es amiga Y Si La Manejamos Muy Bien Perfecto Ya Sabemos Que No La Podemos Dejar Subir Porque Ahorita Ya Vamos A Tratar El Otro punto No La Podemos Dejar Cuando Sucede Un Mal Manejo Un Mal Suministro Una Mala Administración De La Fiebre O Del Medicamento Que Dieron Después De Los Tres Días De Fiebre De Ahí Depende Si Van Haber Problemas Severos A Futuro Es Muy Importante Que La Población Es Muy Importante Que A La Gente Se Le Quite Una Venda De Los Ojos Es Muy Importante Que Muchísima Información Las Personas Reciban Para Ver Que La Salud No Depende De Un Medicamento Que La Salud Del Ser Humano Depende De Una Perfecta Nutrición Que Las Células Tengan Excelente Contenido De Betacaroteno De Antioxidantes De Minerales De Constructores De Tejido De Hormonas De Proteínas De Ahí Depende Netamente La Muy Buena Salud De La Sociedad Que Nos Quitemos Esa Venda De Los Ojos Que La Salud Depende De De La Industria Farmacológica Lo He Dicho En Varias Ocasiones Acerca Del Creador De Un Laboratorio Muy Famoso A Nivel Mundial Que Pfizer El señor Pfizer Cuya Profesión Nunca Jamás Fue La Medicina Ni La Nutrición Ni La Biología Sino Que Su Industria Era Un Gran Industrial De Petróleo Fue Escalando Y Escalando Y Escalando En Diferentes Industrias La Más Alta Indudablemente Fue La Del Petróleo Pero Cuando Escuchó Cuando Supo En Las Investigaciones De Sus Ingenieros Que De Las Fibras De Petróleo Se Podían Hacer Medicamentos Y Que Las Fibras De Petróleo Se Podían Fabricar Vitaminas Que Dijo El Señor Pfizer Entremos Ahí Entremos Ahí Que Con Eso La Pegamos Y ¿Cuál Es Un Laboratorio Más Grande En El Mundo Y Donde Está La Facturación Más Grande Del Mundo Pero Yo Le Pregunto A Todos Los Médicos Yo Le Pregunto A Todos Los Ingenieros Genéticos Yo Le Pregunto A Todos Los Laboratoristas Por Favor Demen El Nombre De Un Uno Solo Demen El Nombre De Un Medicamento Que Cure Una Enfermedad Demen No Existe Usted Puede Estudiar Los Bademecum De Todos Los Países El Bademecum De Europa El Bademecum De Estados Unidos El Bademecum De Asia Los Bademecum De Sudamérica No Existe Un Solo Medicamento Que Cure Algo Pero Al Estudiar Los Bademecum También Usted Se Da Cuenta Que Un Solo Medicamento Puede Llegar A Tener Más De Veinticinco Efectos Colaterales Entonces Usted Lo Está Tomando Para Regular Presión Arterial O Usted Está Inyectando Insulina Para Regular Azúcar O Está Tomando La Pastillita Para Los Nervios O Está Tomando X O Y El Famosísimo Metronidazol Que Protección Intestinal Y Está Haciendo Una Cantidad De Desastres En Las Células De Su Cuerpo Pero Yo Pregunto ¿Cuándo Nos Han Enseñado Esto ¿Por qué Razón Los Nutricionistas En Muchas Ocasiones Cuando Escuchan Ven Mis Videos Me Critican Y Sacan Pecho En Sus Comentarios Sacan Pecho Pecho De Paloma Yo Soy Nutricionista De La Universidad No Se Que De Tal País Y Lo Que Está Diciendo Por Dios Señor Nutricionista Usted Sabe Quien Le Patrocinó Sus Materias Usted Sabe Quien Organizó Las Materias Que Estudios Señor Nutricionista Los Grandes Laboratorios Los Grandes Laboratoristas La Industria Farmacológica Para Que Le Enseñaran A Usted Como Profesional En La Salud A Formular A Ser Un Distribuidor De Industria Farmacéutica Antes De Ir Con El Otro Punto De Fiebre O No 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 Mejor Vamos Con El Otro Punto De Fiebre Antes De Comentarles Algo Que A Mi Me Parece Una Locura Total Pero Total 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 Bueno Ya Sabemos Que Uno De Los Grandes Riesgos Por Mal Manejo Se Llama Diabetes Tipo Uno ¿Cuál Es el Otro Riesgo? Cuando Ustedes Se Ponen Netamente A confiar En Un Medicamento Y Esa Fiebre Sigue Subiendo Y Sigue Subiendo Y Le Dan Otra Otra Cucharada De Jarabe Otra Pastillita Y Esa Fiebre Sigue Subiendo Y Pasa Por Encima De 40 Siempre Se Corre El Riesgo Que Toda La Membrana Que Recubre El Cerebro Toda La Membrana Que Está Aquí Dentro De La Cabecita Que Se Lama Meninge Esa Membranita Se Inflame Y Cuando Se Inflama Es Lo Que Conocemos Con El Nombre De Meningitis Y Ustedes Saben Que Problemas Le Quedan A Esa Persona Para El Resto De Su Vida A Ese Niño Que Se Permitió Que Por No Estarlo Bañando Cada Hora Cada Dos Horas Se Permitió Que Subiera Una Fiebre A Más De 40 Puntos Y Que Le Pasó Al Cerebro Meningitis Para El Resto De Su Vida Partes De Su Cuerpo Quedaron Inutilizadas Obrazo Izquierdo Pierna Izquierda Obrazo Derecho Pierna Derecha Parte De Los Labios Parte Del Rostro ¿Por Qué? Por Una Sencilla Y Estúpida Fiebre Que No Tuvimos El Conocimiento De Manejarla Simplemente Con Baños De Agua Tibia Y Porque Nunca Nos Lo Enseñaron Y Porque Nunca Hicieron Programas De Televisión Al Respecto Yo En Muchos Países Yo Me Sentaba A ver Televisión A ver Canales Y A uno Le da Tristeza Ver La Televisión Los Programas Que Sacan Unas Estupideces Unas Tonteras Y Los Programas De Chismes Y Que Esta Dijo Y Ahora Usted Que Opina Y Una Cantidad De Tonteras ¿Por qué No Se Invierte El Tiempo En Televisión Nacional Para Educar A las Personas Para Mejorar La Sociedad Para Evitar Problemas Severos Como La Meningitis Infantil Simplemente Aprenda A manejar Una Fiebre Y Ya Por Eso Este Tema Que Es Tan Supremamente Bonito Y Que Las Personas Que Están Conectadas Acá Ya A partir De Hoy Ya Saben Que Lo Pueden Manejar Perfectamente No Son Médicos Ustedes No Son Nutricionistas Pero Ahorita Ustedes Tienen La Información Que Muchos Médicos Y Muchos Nutricionistas No La Saben Porque Porque Han Metido En La Cabeza Solo Que Lo Que Les Conviene A Los Grandes Sistemas Esa Mañana Yo hice Un video No Es que Lo Esté Pensando Dos veces Para Publicarlo Porque Si Lo Voy a Publicar Acerca De La Muerte De Una Doctora En La Universidad Javeriana De Bogotá Una Universidad De Las Más Prestigiosas En Medicina En Latinoamérica ¿Y por qué Razón La Muerte De Ella ¿Y qué Está Pasando En La Actualidad Con La Ciencia Médica ¿Qué Está Pasando Con Los Médicos En El Mundo ¿Por qué Razón El Sistema Está Obligando Atender Pacientes De Trece Minutos De Catorce Minutos Y Que Nunca La Consulta Pase De Quince Minutos Y Si Pasa La Consulta De Quince Minutos El Médico Es Multado ¿Qué Tipo De Sociedad Médica Estamos Nosotros Fabricando En El Mundo ¿Cómo Carajos Y Perdónenme La Expresión Por No Decir Una Palabra Colombiana Que Debería Caber En Este Momento ¿Cómo Carajos Se Le va A obligar A un Médico Que En Una Hora Atienda Cuatro Pacientes Cuando Una Consulta Que Yo Hago Con Un Paciente Mío Pu Durar Hasta Dos Horas Una Hora Y Media ¿Cómo A un Médico Se Le Exige Que Atienda Cuatro Personas Cuatro Pacientes En Una Hora Y Si Se Pasa De Ahí Es Multado No Tiene Explicación Normal No Tiene Explicación Lógica En Qué Tipo De Sistema Macabro Está Cayendo El Sistema Médico En La Actualidad Y No Solamente Sucedió Con Con La Muerte De La Doctora Carolina En Colombia No 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 Porque Desde Su Fallecimiento He Empezado A ver Por internet La Cantidad De Denuncias O sea La Muerte De La Doctora Simplemente Fue La Gotica Que Derramó La Copa Con La Cantidad De Denuncias De Médicos Que Están Totalmente En Desacuerdo Del Sistema Convencional Pero Que Tienen Que Su Licencia O Porque Tienen Accidentes Extraños Y Mueren De Maneras Extrañas O Porque Les Quitan Su Trabajo O Por Cantidad De Cosas Entonces Ese Video Indudablemente Que Lo Voy A Subir Y Es Muy Probable Que Ese Video Lo Deje En Pocos Minutos Como Sucedió Con Uno De Los Médicos Colombianos Que Subió Su Voz De Protesta También Estudiantes En Su Época Estudio Se Graduó Como Médico En La Universidad Javeriana Y Que Subió Un Video De Casi Ocho Minutos Pero Que Solamente No Le Borraron El Video Pero Él Empezó A Hablar Mostrando Su Indignación Ante El Sistema Médico Convencional Y El Resto Del Video Totalmente Silenciado En El Resto Del Video Solamente Escucha Él Como Mueve Los Labios Y Dice Pero Silencio Total Que Curiosidad Pero En Cambio Si Hacemos Un Video Donde Estamos Bailando Ah Y Eso Ahí No Lo Borran Nunca Sabe Cuando Lo Silencia Nunca Que Está Pasando Por Dios Que Está Pasando Que Está Sucediendo Cuidémonos Mucho De La Fiebre Cuidémonos Mucho De Los Autoataques Inmunológicos Cuidémonos Mucho Del Manejo Con Antibióticos Y Terminemos Un Tratamiento De Antibióticos Pero Reforcemos Flora Intestinal Cuidémonos Mucho Lamentablemente De Algunos Médicos Que No Entienden De Verdad Lo Que Es Dar Salud Y Les Voy A Comentar Lo Siguiente Estoy Atendiendo Un Niño Un Paciente De 11 Años De Edad Con Diabetes Tipo 1 Y En la Clínica Donde Le Están Atendiendo El Gobierno De Este País En Combinación De Muchas Entidades Incluso Incluso Internacionales Crearon El Libro De La Alimentación Saludable Alimentación Saludable Para Diabéticos Tipo 1 O sea Que Si uno Dice Wow Aquí Hay Varias Entidades A nivel Internacional Bienestar De Salud De Salud De Fundaciones De Estados Unidos Entonces Hacen Un Libro De Alimentación Saludable Para Diabéticos Tipo 1 Uno No se Imagina Que De Verdad Tiene Que Ser Una Alimentación Saludable Porque El Diabético Tipo 1 No Fabrica Ni Siquiera Esto De Insulina Por Lo Tanto No Puede Consumir Ni Siquiera Esto De Carbohidrato Se Comió Una Cucharada De Carbohidrato Una Cucharada De Arroz Ay Dios Mío Tiene Que Subirle Más Las Dosis De Insulina Se Comió Una Tajadita A Inyectar Más Insulina Se Comió Una Porción De Pronto De Pasta Spaghetti Los Niveles De Insulina Se Disparan Y Toca Aplicarle 14 15 16 Unidades Donde El Costo De La Insulina Lógico Que Se Va A Levar Con Una Alimentación De Esas Entonces Se Sabe Que En Diabetes Tipo 1 Y Más Siendo Un Ni No Puede Consumir Ni Un Gramo De Carbohidrato Porque Por eso Nuestro Hígado Produce Su Propia Energía No Necesitamos Carbohidratos Externos Pero Sorpresa Cuando El libro Que Le Están Dando A Los Pacientes Que Le Están Dando A Los Padres De Familia Dice Dentro De Maíz Creo Que Con Ustedes Ya Tuve La Capacitación De Alimentación Transgénica Y Ustedes Ya Saben Que Es El Maíz Que Hablamos Que Es Tan Totalmente Inaceptable Por El Cuerpo Que Ni Siquiera Se Puede Digerir Y Cuando Usted Come El Choclo Conforme Lo Comió Al Día Siguiente Sale El Popis Los Granitos De Choclo Intactos Porque Ni Siquiera El Cuerpo Lo Puede Digerir Pero Los Niveles De Azúcar Lo Dispara Pero El Libro De La Nutrición Que Se Hizo Para Diabetes Tipo Uno Dice Que Puede Consumir Maíz Y Que Puede Consumir Cereales Y Que Puede Consumir Pan Por Dios Por Dios Y Que Puede Consumir Frutas Que Tienen Las Frutas A Un Diabético Tipo Uno Un Diabético Tipo Dos Podría Consumir Porción Pequeña De Fruta En Diabético Tipo Dos En Diabetes Tipo Uno Ni Siquiera Un Mordisco De Fruta Porque Se Le Va A subir De Inmediato Su Azúcar Pero Aparte De Eso Le Dicen Que Puede Comer Piña Y Que Puede Comer Sandía Y Miren Este Pan Tan Grandote Y Leche Lácteos Guau Lácteos Puede Consumir Leche Y Puede Consumir Lácteos Entonces Las Personas Tanto Los Pacientes Como Los Padres De Familia Los Pacientes Les Dan Un Libro Esto Dice Si Lo Recomiendan Todas Estas Instituciones Vamos A Darle El Niño Y Le Dan Leche Al Niño Y Que Pasa Una proteína Que Es Puro Azúcar Que Se Llama Lactosa Puro Azúcar Y Es Un Niño Que Toca De Inmediato A Las Horas Toca Aumentar Los Wings De Insulina Haciendo Que Su Tratamiento Sea Más Costoso Que Si Lo Paga Alguna EPS Que Si Lo Paga Alguna Aseguradora Igual El El Fabricante De La Insulina Va A Recibir Su Dinero Ningún O Que Laboratorio Fabrica Insulina Y La Da Gratis Por El Mundo Va Ciudad Y Ciudad Y País Dando Gratis Quien Ninguno Ninguno Como a un Niño Se le va a decir Que puede Comer Todo Esto Donde Lo Único Saludable Que Yo Veo Aquí Es El Aguacate Las Alberjas De Resto Veo Solo Desastres En Un Libro De Nutrición Exclusiva Para Diabéticos Tipo Uno Cuando Yo Vi Estos Señores No Se A mi Me Daban Ganas De Llorar De Gritar De Madrear De Putear De Todo Me Daban Ganas Con El Sistema Por Dios Como Van A Hacer Esto Con La Salud De La Que Tipo De Mafia En Que Tipo De Mafia Se Está Cayendo El Sistema De Salud O Ha Caído Hace Mucho Tiempo El Sistema De Salud Pero Si Eso Fuese Poco Yo Les Comenté A Ustedes Que Una De Las Frutas Que Más Subía El Azúcar ¿Cuál Era? Se Acuerdan? El Guineo Que Que Usted Está En Ayunas Se Toma Su Muestrica De Azúcar Y Le Sale Por E En Cien Y Se Comió Un Guineo Y A Los Pocos Minutos Se Toma La Muestrica Azúcar Y Su Azúcar Que Estaba En Cien Subió En 180 En 185 Con Guineo Y En Este Libro De La Alimentación Exclusiva Nos Sale El Guineo Ahí La Foto Tres Guineos Diarios Dígame Si Esto No Es Asesinar La Población Infantil Diabética Quizás Asesinar No Tiene Una Explicación No Cabe Una Explicación Humana Y Lógica Que A un Niño Se Le Mande A Comer Tres O Cuatro Guineos Durante El Día Siendo Diabético Tipo Uno Y Que Tenga El Respaldo Y Que Tenga Tome Este libro Exclusivo Para que Usted Lea De aquí Básese De acá La Alimentación De su Hino Y Los Espaguetis Y Los Cereales En Caja Que hice Yo El Video Los Cereales En Caja Donde Salen Ahí Los Cereales En Caja Y Salen Los Espaguetis Ricos Y Provocativos ¿Cómo Se Le va A Dar Eso A Los Niños Es Que Así El Ni Si Si Tuviese Dos Ese Tipo De Alimentación Es Altamente Venenosa Los Alimentos Que Tiene Que Evitar No Dice Prohibidos Los Alimentos Que Tiene Que Evitar Los Helados La Pizza Las Hamburguesas Las Papas Fritas No Dice Que Prohibidos Los Alimentos Que Es Mejor Evitar Por Dios Esto Es Inaudito El Uso De La Sal Convencional Por Qué Razón Ningún Ninguna Persona De Con Ningún Problema De Sal Debería Utilizar Sal Refinada Nadie La Sal Refinada Tiene Solamente Dos Minerales Y La Sal De Mar Tiene 80 Minerales La Sal Céltica Tiene 84 Pero No Importa Usted En Que Parte Del Mar Esté Consiga Sal Marina Y Ahí Tiene 80 Minerales Por Qué Razón Hace Varios Años Cuando Jorge Vergara Estaba Haciendo La Aprobación Del Super Mix En Colombia Lo Llamaron Del Ministerio De Salud De Colombia Para Decirle Que El Super Mix Tenía Muchos Minerales Que Era Mucha Nutrición Que Debería De Bajar Para Poder Recibir La Aprobación Del Ministerio De Salud Y Tuvo Que Esperar Tres Años Más Cuando Hubo Cambio De Ministro De Salud Para Hacer La Aprobación Del Super Mix Porque Él Nos Dijo Yo No Voy A Caer En Esa En En Trampa De Bajar Los Contenidos Nutricionales Simplemente Para Que Me Lo Aprueben En Un País Y Recibir El Dinero De Ese País Por Ese Producto No Y No Lo Dijo Claramente No Lo Voy A Hacer Las Autoridades De Mi País Poniéndole Problema Porque Esos Eran Muchos nutrientes ¿Cómo Se Le Va Dar Tanto Nutriente A Los Ni Se Imaginan Ustedes Eso Sucedió Y Tocó Esperar Tres Años Ni Hablar De La Egofruta Que Es Una Larga Historia Con La Egofruta Y Después Se Las Voy A Contar Ave María Ave María Lo A Sus Pacientes Lamentable ¿Qué Nos Está Pasando? ¿Quiénes Tienen El Control De La Salud De Los Seres Humanos Por Dios Nosotros Vamos A Una Consulta De Un Médico Y Como Lo Vemos Con Su Blusa Blanca O Con Su Uniforme Médico Ya Llegué A La Salvación Y Resulta Que A veces Es Peor A veces Es Peor Me Me Quedó Con La En Manos De Caer De Un Médico Así Por Dios Me Quedó Con La enfermedad Así Es Que Espero Que Ese Video Que Voy a Publicar Pues No Me Lo Vayan A Eliminar Que No Me Acarree Más Enemigos De Los Que Puedan La Actualidad Tener Pero Yo Siempre He Dicho Que A Mi El Eterno Dios De Israel Me Dio La Me Ha Dado La Oportunidad Siete Ocasiones De Salvarme De La Muerte En Siete Situaciones Graves En Siete Situaciones Donde Prácticamente Yo Ya Estaba Viendo El Túnel Me Logro Rescatar Y Me Ha Dado La Oportunidad De Estar Acá No Sé Por Cuántos Días Por Cuántos Meses Por Cuántos Años Me Me gustaría Llegar A Estar Más De Cien Años Pero El Tiempo Que Yo Esté Acá Yo No Puedo Dejarme Llevar Del Sistema Incluso Tengo Que Apoyar A Todos Los Médicos Que Están Haciendo La Misma Labor De Quitar Vendas Y Quitar Vendas Y Quitar Vendas De Pero 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 Nosotros Yo 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 Tengo Que Hablar Yo No Me Puedo Quedar Callado Y Tenemos Gracias A Dios Gracias A Dios En Cada País Una Alimentación Celular Tan Supremamente Maravillosa Tan Supremamente Amiga De Los Órganos Amiga Del Metabolismo Amiga De Las Células Amigas De La Circulación Amiga Del Sistema Cardiovascular El Power Maker Que Hace Con El Corazón El Power Maker Que Hace Con Los Huesos El Power Maker Que Hace Con Una Columna Vertebral El Power Maker Que Hizo En Mi Cuerpo Con 19 Fracturas El Estar Bien Y El Optimus Que Hacen Con Estas Personas Que Están Teniendo Problemas Severos Con Ansiedades Con Ataques De Pánico Combinado Con Cápsulas Desfluye Cómo La Persona Empieza A Reaccionar A Tener El Control De Su Organismo El Fiber Plus Cómo Empieza A Limpiar Sistema Intestinal En Una Forma Tan Supremamente Fácil Lo Único Que Necesita Es Tomar Harta Agua Y Un Sobre Diario Que La Famosa El Famoso Detox Eso Nunca No Crean En Un Detox De Un Día Dos Días Tomar Fiber Plus Dos Tres Meses Verá Cómo Le Queda Ese Sistema Intestinal Hay Personas Que Van Al Baño Y Hacen Popis Y Salen Del Baño Y Es El Horno Lo Aguanta Nadie Toca Algunos Queman Un Fósforo Pero Hay Otros Que Toca Quemar Una Llanta Dentro Del Baño Una Llanta De Camión Pero Cuando Empieza A Limpiar Su Intestino Olofecal Es Más Compacto Tiene Mayor Diámetro No Tiene Oloración Hay Tenemos Los Productos Para Acariciar Las Células De Su Cuerpo Para Acariciar Su Salud Confíe Primero Que Todo En El Maravilloso Y Eterno Creador Como Le Quiera Llamar Ya Ve Como Le Quiera Decir Y Confiemos En Una Nutrición Supremamente Efectiva Que Al Utilizar Un Medicamento Sea Una Última Opción O Una Opción Demasiado Demasiado Inminente Pero Hacer O Tomar Las Respectivas Normas De Contención A veces A veces Lamentablemente Toca Perder La Credibilidad En El Sistema Convencional De Salud A veces Toca Perder La Credibilidad En Algún Tipo De Médico Pero Siempre Cada Uno De Ustedes Los Que Están Aquí Conectados Tengan En Cuenta Que Absolutamente Todos Los Problemas De Salud Radican De Una Mala Nutrición Y Como Lo Dicho En Muchas Capacitaciones A Que Se Deben Los Problemas De Salud Falta De A Que Se Deben Los Problemas De Visión Falta De Los Problemas Cerebrales Falta De Falta De Algo Falta De Algo Falta De Una Vitamina Falta De Un Carbohidrato Falta De Mineral Los Carbohidratos Que Mismo Cuerpo Produce Unas Fructosas Suaves De Bajo Impacto En El Cuerpo Las Proteínas Constructoras No Puede Haber Un Problema De Salud Que No Venca Con Orígenes Nutricionales Y En Una Ocasión Un Médico Me Dicía En Eso Tengo Una Objeción Porque Está Comprobado Que El 5% De Enfermedades Del Ser Humano Son De Origen Genético Un Daño Genético En Papá Un Daño Genético En Mamá Entonces Le Digo Ah Un Daño Genético De Papá Entonces Que Le Hacía Falta Al Papá Nutrición Nutrición Una Perfecta Nutrición Y Sus Genes No Tenían Por Que Dañarse Que Un Daño Congénito En Abuelito En Abuelita Que Hizo Falta Cual Fue La Raíz Nutrición Ahí No Hay vuelta De Hoja Nutrición Entonces Ese Daño En Ese Gen En El Determinado Gen Sin Importar Que Número De Gen Fue El Que Se Daño Fue Lógico Que Se Le Pasó A Su Hijo Se Le Pasó A Su Nieto A Su Bis Nieto Pero Fue Netamente Pésima Nutrición Así es Que El 5% Que De Enfermedades Que Se Originan Por Daño Congénito Nutrición Padres Abuelos Bisabuelos Tatarabuelos Tataratataratatarabuelos De ahí viene Seguimos comiendo lo mismo Seguimos siendo víctimas del envenenamiento Que sucede por ejemplo con Con el agua Usted abre la La llave del agua Y cree que está saliendo agua pura de ahí Y está saliendo ya con una cantidad de elementos químicos Que el cuerpo no está diseñado para hacer absorción Estamos respirando en ciudades grandes Respiramos monóxido No hacemos el polo a tierra No caminamos descalzos en el pasto O tenemos una playa cercana y no la aprovechamos Por eso me encanta a mí mucho Estoy en la actualidad en la ciudad de Guayaquil Me encanta mucho Ir a las playas porque quedan muy cerca Una hora Menos de una hora En la actualidad tiene que ser más de una hora Porque hay radares por todo lado Ya estoy cansado de pagar tanto de los radares Pero una hora y media Ya una hora y media Y está en el mar Está caminando Está repolarizando Y está respirando aire totalmente puro Vivir bien A veces nosotros lo vemos difícil Pero las enfermedades cuando llegan al ser humano En muchas ocasiones le quitan a la persona El dinero que pudo haber ganado en toda su vida Y si está jubilado o pensionado No sé cómo le llamarán en sus países No le alcanza la jubilación No le alcanza la pensión Para estar comprando los tratamientos Para estar pagando los exámenes Para estarse haciendo el cambio de rótulas Para estar invirtiéndole el cambio de cadera Para estar pagando un trasplante renal Para estar esperando un difunto que le dé el hígado Para estar esperando una compatibilidad para algún órgano No le alcanza el dinero Que en toda su vida ganó ¿Cuántas personas han tenido que vender su casita Su carrito para pagar El mayor error de la ciencia médica Que se llama quimioterapia y radioterapia? ¿Cuántas personas han quedado Sin nada Por estar pagando tratamientos demasiado Costosos Que a la final El paciente falleció En muchas ocasiones ya se le dice a la persona Llévese a su familiar A que en su casita Muera tranquilamente Después de haber gastado Esta vida y la otra Y ustedes conocen casos así Ustedes no pueden desmentir Usted está exagerando doctor ¿No? Así es Bueno chicos A veces las capacitaciones son Muy chistosas A veces nos reímos mucho A veces las capacitaciones nos ponen a pensar Tenaz, tenaz, tenaz A veces las capacitaciones Dicen Dios mío En este sistema estamos Padre bendito Padre bendito Y ahora yo que hago Pero es que Eso tenemos que hacerlo Tenemos que abrir los ojos Lamentablemente hay cosas Que ya Explotan Lo que es el sistema Lo que sucedió con el fallecimiento De la doctora En Bogotá Pero eso nos ayuda A abrir los ojos Nos ayuda A entender Que lamentablemente La salud En muchos países Si no es en la mayoría O en todos Va por mal Camino Y que la opción Indudablemente Es una nutrición celular Perfecta Ay pero usted ¿Por qué me manda Cinco productos? Si solamente Tengo diabetes Artritis Parkinson Y me molestan Los nervios ¿Por qué me manda Tanto producto? Por Dios Pero también Cuando nosotros Nos concientizamos Y aprendemos Mira tú necesitas Este producto Por esto Esto y esto Necesitas este Alimento nutritivo Por esto Esto y esto Y manejas Tu negocio Con profesionalismo No te conviertes En un vendedorcito De productos Ah el vendedorcito De agüitas El vendedorcito De juguitos No Te conviertes En una persona Que fue lo que quiso Siempre Jorge Vergara Toda la vida Te conviertes En gente Que ayuda A la gente Señores Espero que esta Capacitación Haya sido De muy buena Información Que hayan Aprovechado Estos minutos Si hay alguna Pregunta Que sea Exageradamente Necesaria Me la pueden Hacer al celular No me envíen A mi celular Exámenes Y exámenes Y exámenes Historias clínicas No Háganme una Pregunta Corta Precisa Concisa Si Del país Si usted Me escriba Mándeme su Nombre Porque Doctor Le saluda José Bueno Pero es que En mi celular Tengo como 650 José Entonces Cuando usted Me dice Le saluda José Bermúdez De Italia Ah ya Muy bien A la vez Lo puedo Agregar Usted Ve en mi estado Cuando hay Capacitaciones Un mes Cuando puede Aprender Más al respecto Si acaso Le llama la atención Aprender De resto Usted tiene Su patrocinador Usted tiene Un centro De negocios Donde asiste O usted Tiene El patrocinador Del patrocinador Por encima Suyo Hay un oro Hay un diamante Todos ellos Le pueden Ayudar Le pueden Orientar Para que no Colapsen Mi pobrecito Celular Que ya Está Ese pobrecito Celular Ya está Ahí Ya Acasito Se muere Pobrecito Le falta Nutrición A mi celular Chicos Me gustaría A todos Ustedes Verlos En persona Darles Un fuerte Abrazo Darles Enormes Bendiciones Estrechar Su mano Me gustaría Enormemente Y algún día Lo podemos Hacer Con la bendición De Dios De pronto Sea más pronto Que tarde De pronto Veremos Esas posibilidades Posteriormente Veremos Con qué tipo De comida Ustedes Me van A cautivar Y me van A enamorar Chicos Y chicas Muchísimas Gracias Por estar En esta Capacitación Muchas Gracias Por su Tiempo Les deseo A todos Grandes Bendiciones Deseo Un cielo De salud Y de Prosperidad Sobre la Cabeza De cada Uno De ustedes Fuerte Abrazo Una Palabra Hermosa Que lo Encierra Todo Que me Gusta Me Fasina Que es Shalom Bendiciones Gracias Dori Gracias José Luis Doctor Muchísimas Muchísimas Gracias Por su Tiempo Y hoy Día Por tan Importante Interesante Tema La verdad Que Nos hemos Quedado Nosotros Plasmados La verdad Que es un tema Lo que usted Nombraba Los patitos Los abuelitos Bueno Nosotros Estamos En la sección Ya de Abuelitos Pero Nos ha servido Muchísimo Muchas gracias Por la capacitación Y lo que decía El doctor Le pueden Escribir También Que sigan Sus redes Sociales Porque aquí Van a Encontrar Muchísima Muchísima Información Aquí la Aquí la Tenemos Pueden Tomar Apunte Lo que decía El doctor Por favor Preguntas Cortas Primero Dirigirse A sus Patrocinadores Pues Una pregunta Muy importante Muy interesante Pues Pónganse En contacto Con el doctor Nosotros Siempre Agradeciendo Su tiempo Muchísimas Muchísimas Gracias Aquí tienen Ya pues Pueden O hacer Una Una Captura Una foto Y aquí Están Las redes Sociales Del doctor Como les dije Muchísima Muchísima Y valiosa Información También Por nosotros Muchísimas Gracias A todas Las personas Que se Conectaron El día De hoy Este es Un material También Que lo pueden Compartir Con sus Equipos Porque Repetimos Ha sido Muy muy Interesante Doctor Nuevamente Muchas Gracias Y como Siempre Lo esperamos El próximo Día Jueves Y nosotros Pues también Nos esperamos El día Martes Martes Y jueves Aquí siempre Serán Bienvenidos Doctor Vamos a abrir El micrófono Porque para que Seguile El doctor Ahora Listo Gracias Doctor Gracias Doctor Gracias 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 Doctor Benvenciones Gracias Gracias ¿Qué se hizo? Que nos estaban grabando ¿Dónde fue que nos hicieron la grabación? Gracias, gracias 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 No hayan enviado una grabación a Pfizer Por favor ¿Qué dice? No hayan enviado una grabación a Pfizer No hayan enviado una grabación a Pfizer Muchas gracias Muchas bendiciones Gracias 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 Todo excelente Todo excelente Todavía Gracias Gracias Y a Doris Te voy a poner en link Vale Voy a poner en link Para que lo copien donde quedan la ¿Una vez? ¿Qué? Vamos a poner en link ¿Dónde la foto? 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 Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué? También están en Tiktok Adiós, adiós, bye, bye. Si no cierran, no nos vamos. Adiós, cuídense mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Adiós.